Lotería, Lotería del Táchira Sigue la vuelta al Táchira en bicicleta haciendo historia del ciclismo nacional al aperturar su edición 2016 con un inédito circuito entre las ciudades de San Cristóbal y Tariva en un recorrido de 102.9 kilómetros dividido en 7 circunvalaciones. La victoria en este violento circuito fue para Don Luis Aular, de la lista del Crufe de Industrias Gobierno de Yaracuy, con un tiempo de 2 horas 26 minutos 18 segundos, quien al filo de la valla logró colarse y ganar la etapa siendo escoltado por Mateo Basato del Saudés Venezuela y el tercer lugar para José García, compañero de equipo del ganador de la primera fracción. Con el cumplimiento del primer episodio de la edición 51 de la vuelta al Táchira, la clasificación general individual queda en poder de Don Luis Aular, quien además domina la modalidad de los más jóvenes con un tiempo de 2 horas 26 minutos 8 segundos. A 4 segundos, Mateo Basato del Saudés Venezuela y en el tercer lugar José García. Este sábado partirá el segundo capítulo del Giro Andino con un circuito en Rubio, para de allí culminar en Ascenso, en la población de Bramón, específicamente en la planta procesadora de café.